Música Esto va dedicado para una mujer que se llama Dalila Que tiene un huevo rrrrrr Rapsilo a snatchi Una panasi Ay Dalila Esa tipa si está buena Cuando llega a la disco A cualquiera se le para Una para, 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 para A cualquiera se le para Para, 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 para. Porque ella da la para, 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 para. A cualquiera se le para, 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 para. Ella tiene fuerte imán en el culo, adelante lo que tiene un conjuro. Hombre que cayó ahí, es una afición seguro. Es porque ella llegó a la mujer que gata. No le gustan los hombres vira lata. A ella le gustan los hombres maduros. Por eso ella se cura lo suyo. Esa tip es una planta, cualquiera se lo para. Ella tiene su chapa grande como la diamara. No le gustan los cuales no hace coro con rana. Su flow es muy botón y no le tripea a Sara. Pone a todo el mundo loco porque se ve bien. Tiene unos pechos tan lindos que no se azoten. Tú a ella no le llegas si no eres un tulpen. Y si no tienes billete de cien. Porque ella da la para, 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 para. A cualquiera se le para, 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 para. Porque ella da la para, 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 para. Porque ella da la para, 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 para. A cualquiera se le para, 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 para. Porque ella da la para, 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 para. A cualquiera se le para, 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 para. A la vida, esa tipacita buena Cuando llega a la disco, a cualquiera se le para El corazón, el corazón Paparrotí Ahora bajé Boom, con el más completo El explosivo Y el fenómeno Alemanaca, Maraca, produciendo Keko Records Azote Entertainment Perseverando Records José Ariel Mr. Prada F1